Hola, ¿la estoy de otra vez? Pues, no sé, ¿no te acuerdas? Right. No, ya está conectado, ¿está listo o no? No, che, que así no es el de Yareli. ¿Cómo sabes que es el mío, niño? Dame la otra. Cuidado que está mojada. ¿You got it? No, mi nene. Trate de ponérmela aquí, porque no sé, mira, aquí, así. Porque esto es nuevo y no sé ni cómo lo puedo ver en la cámara. Ok. Do you do for the, what do you call it? Yeah, did your $10.99. ¿Qué es lo que pasa? como que ustedes no se me van a acostumbrar I said it's wild bro it's wild it is for real don't make no sense where you at I know I don't know I don't know I think it's for her the cover piece the one you had yeah it's new he said what thank you I was with him and he woke me up at 4 o'clock and I was mad because I wake up at 5 the whole time and why does that matter you don't come this way oh wow I'm like six months that's fine so do I this one's personal that's how you make it like you bugging you don't bugging on you know why you stunting that boy boy shut up how long is he going to believe that story how long is he going to keep believing that story why didn't come why didn't come I don't know I don't know what you're talking about what are you doing I've been doing what I do going to work getting money oh what the hell I don't know yeah yeah you know you know what you're going to put you know what you're going to do you know ok 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 si lo que quiero es que se ve en la cámara ok ah le voy a tener que buscarle un susten mejor i don't know what you're talking about i don't know what you're talking about is it i don't know there are the others i don't know what color you're going to combine because there are the chanel and the others i don't know what color you're talking about i don't know what color you're talking about yeah hey you're sitting there with jackie damn i don't know what color you're talking about i don't know what you're talking about i don't know what color you're talking about i don't know i don't know i don't know i don't know what color you're talking about i don't know i don't know i don't know i don't know ¿Qué es la pregunta, bro? ¿Y no? ¿Like who? ¿Who? ¿Who? ¿Mmm? ¿I said who? ¿Sí? Me, if I'm there. ¿Está incómoda con la mano así? ¿Yo sí? ¿Está incómoda con la mano así? ¿Está incómoda con la mano así? ¿Está incómoda? ¿Está incómoda con la mano así? 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 ¿Quién es lo que estás hablando con? ¿Qué es lo que estás hablando? 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 Esto se mueve, como tratas de mover la mano Como que resbala con la mesa ¿Qué es lo que estás hablando? 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 ¡Suscríbete! 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 porque ya está casi ya está la uña tuya natural no necesitas tanto no necesitas mi viejo cojín estoy mejor con él enderezamela así ok no necesitas no necesitas ¡Mami! A la 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 No, 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 no. 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 ¿Ya pusiste el color? Ya. ¿Ese color está lindo? No, no, no. Es que tengo tres diferentes que vienen a pelear. ¿Qué? ¿Qué? Ya veo. Ya veo. Ya veo. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Yo voy a ver cansar también. Yo voy a ver. 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 No, no. No, no, no. Gracias.